hola amigos en especial a víctor a 4 m que me ha estado echando una mano muy especial aquí en un proyecto el proyecto se trata de del nuevo identificador para el eje para el repetidor al f3 eco delta 1 yankee bravo golf de la sección de baixo miño aquí víctor pues ha estado echando nos una mano muy importante ya que necesitaba no se hace programar el microcontrolador y la verdad que está yo personalmente pues como que no no me meto en esa en ese tipo de trabajos pero bueno aquí el amigo víctor pues nos ha echado una mano y bueno víctor te voy a enseñar un poco el trabajo así como como lo llevamos con la nueva identificadora no la pago 3 2 1 ya bueno la identificadora es esta ya la tengo colocada en su caja es la misma caja que teníamos anteriormente hay un vídeo de hace dos años que aparece y bueno la única diferencia que son tonterías que se le han puesto es un cable de alimentación un conector antes pues se alimentaba a través de la toma de accesorios ahora he preferido poner una alimentación externa un fusible ya que antes no tenía fusible el tema de audio pues a ver si se puede apreciar aquí pues hemos cambiado la tarjeta he puesto una tarjeta distinta antes tenía una tarjeta grabadora con él con el integrado y se de y ese de 14 16 ahora tiene un integrado de mejor calidad 17 60 le he bajado el tiempo de grabación que en principio sería sobre 60 segundos lo he dejado en 40 y he mejorado la calidad y bueno el microcontrolador se ha cambiado aquí aquí bueno ha sido víctor que me ha recomendado utilizar otro estaba pues usando el 16 f 6 29 y pasa a utilizar el 10 cosa antes usaba el 12 f 6 29 y ahora el 12 f 508 bueno víctor también quería enseñarte el grabador que yo estaba usando esto no te lo había dicho pero bueno es un grabador de estos baratos ya hace años que lo tengo y bueno por ahora las pocas veces que lo he utilizado pues aquí está el grabador que es un jdm un forseco charlie 877 la referencia que tiene aquí un poco los cambios que se han hecho en el repetidor aparte de la placa de grabación se le ha incorporado un transformador de audio que está aquí es este transformador de audio mejora mucho la la reproducción y está entre la salida del y sd y la entrada hacia el equipo y bueno es un poco tutti cuanti lo que tenemos aquí nada más esto va a estar en funcionamiento en la repetidora y nada más le vamos a incorporar también aquí un una toma de accesorios ya que el repetidor sólo tiene una toma de accesorios y al colocar el al colocarle ahí el el identificador pues dejará de detener toma si queremos una toma para cualquier otra cosa pues la tendremos que sacar aquí de este de este artilugio no el funcionamiento es el siguiente cuando se enciende ya va a hacer el primer tono bueno dentro de 12 minutos 12 13 minutos aproximadamente enviaría la señal de defonía pero bueno vamos a ver si la saca si no pues realmente no es demasiado importante no me estaba quedando sin batería en la cámara y entonces he decidido pues para mostraros cómo suena sacar el pic y simplemente pues hacerlo a mano con un pulsador pues os muestro cómo sonaría lo que es la baliza coloco el pulsador en las patillas de donde tendría que estar insertado el el micro controlador y eco delta uno yankee bravo gold tono 88.5 sección ure baixo miño bueno pues así es como así es como sonará el repetidor pues nada esto es todo amigos muchas gracias víctor eso sí porque sin ti creo que hubiera sido bastante complicado tendría que hacer pues otra cosa de otra forma o utilizar otro otro sistema para temporizar pero bueno así ha quedado perfectísimo lo dicho víctor y amigos un saludo y hasta la próxima un saludo un saludo y ¡Gracias!